¡Suscríbete! 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 Así que eres el que ha estado armando jaleo por aquí. Me alegro de verte. Parece que los militares controlan esta zona. Sí, han declarado la ley marcial. No sé con qué intenciones, pero no es necesario. Hago lo que puedo, pero es difícil. Quizá pueda ayudarte. Muy bien. Necesito información sobre el responsable de esto. Tiene hombres por todas partes. Casacas rojas corruptos. Quizá consigas que hablen. Obliga son los tres, pero... Tiene hombres por todas partes. Me i Casey Delegue Mar reckonals. Os Add이라고 wordla… Hay algo mucha que hayas en las distintas escrituras . Oye. Obligo cuba por alguna manera... Alas Uy, vamos por mucho mayoritario. Y solo casi no encuentro probada esta zonaistía del mapa. ¡Suscríbete! 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 Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y conspiración. Delitos penalizados. Muchísimas gracias. Has ingratido una gran experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y conspiración! ¡Delitos penados con gracia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está al alcance! ¡No vas a perdernos! ¡Estás no! ¡Ya, ya! ¡Otra vez! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Haga el fuego! ¡Para cosas crucientes! ¡Muy bien, muchachos! ¿Te han enviado a ti? ¿Dónde has estado? ¡Ten mal! ¿En quiénes son los tres? ¡Tienen listas de todos los líderes partidos que se refieren! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Dates una lección! ¡¿Pasadero?! ¡Ya! ¡No! ¿Quieres hacerte el gracioso impo? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Cállate a estos espectadores! ¡Muy bien! ¡Llevadlo a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Llevadlo a la izquierda! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? Algo raro te daría... ¡Dadles una lección! ¡No lo perdáis de vista! ¡Ya viste! ¡Muy lento! ¡Ahí, cháguenlo! Como intentes pasar, se abre la cabeza. ¡Preparado la caja! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡No! ¡Vamos! ¡No eres con él! ¡No eres con él! ¡No te envenen! ¡No te envenen! ¡No te envenen! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merecemos un poco de respeto! ¿Somos borregos hacia el matadero? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Manos a la obra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿A qué juegas, mi feliz? ¿Cuándo volverá aquí tu superior? En unos días, déjame, te lo ruego. ¡Suscríbete al canal!